Un mar de personas sirviendo a Dios en una importante cruzada evangelística denominada Poder de Dios. Aquí hubo sanidades, hubo unción de parte del Señor. Escuchemos algunos pastores y personas que recibieron sanidad. No era cosa buena lo que yo tenía en mi vida. Mi Dios pues me liberó. Serpientes. Serpientes. Sí, sí, snakes, lizards. Sí, es un espíritu. Sí, son todos esos espíritus. De Jesús fueron sacados. Vimos a Dios hacer muchos milagros y hermosos. Vimos a Dios manifestarse, trayendo milagros. Mucho dolor. La gente tiene dolor en su espalda, su cuello. Sí, la dolor se libera del cuerpo. Tuvimos mucha gente con muchos dolores en su cuello, en su cabeza, en su estómago. Oramos por un niño que tenía ceguedad en sus ojos y fue sano, al 100%. Eso pasó esta noche en esta cruzada. I talked to several people tonight that heard, hearing voices. Teníamos también personas que escuchaban voces. And some people do make animal sounds. Y muchas personas hacían sonidos de animales. Yes, yes, snakes. Serpientes. ¿Ah? Serpientes. ¿Serpientes? Sí, sí, snakes. La sangre de Cristo quema. La sangre de Cristo limpia ahora en el nombre de Jesús. Él es sano. Él es sano en el nombre de Jesús. El nombre es grande y la sangre de Jesús y no hay nada imposible para Él. Gracias, Señor. Aquí ha habido liberaciones, han habido sanidades en el nombre de Jesús. Hubieron muchas cosas, ¿no? La manifestación de Dios a través de respuesta, milagros, sanidades. Realmente fue un tiempo de mucha bendición. Hubieron milagros, liberaciones, sanidades. Identificamos esto porque a veces la humanidad, hablo de la gente que cuesta creerle al Dios del cielo, al Dios que alabamos y glorificamos, de que su presencia obre en medio de la necesidad del ser humano. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Miles y miles de personas asistieron a esta importante cruzada evangelística Poder de Dios que se realizó este fin de semana aquí en Santa Bárbara. Junto al ingeniero Ángel David Junior, les informó Ángel David Muñoz.